Todo lo que necesitan saber sobre Venezuela en el último tramo del programa. Comenzaremos recordando que Boric habla abiertamente de la dictadura de Venezuela mientras que el gobierno de España guarda silencio, vergüenza. Venezuela un mes después de las elecciones sigue inmersa en una grave crisis política mientras que Nicolás Maduro se ha encumbrado como el ganador de los comicios. La oposición denuncia fraude y reclama la publicación de las actas. Una exigencia que también ha demandado la comunidad internacional entre los que destaca Chile su presidente Gabriel Boric y tras el aumento de represión que venimos contándole día a día, noche a noche en este programa durante este mes de agosto contra la oposición no ha dudado en hablar de manera pública de dictadura al referirse a la situación de Venezuela, el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Es una dictadura que false a elecciones, sentenció el mandatario de izquierdas. La dura posición del presidente chileno ha abierto un cisma en la región y le ha alejado de los principales colegas sudamericanos en Brasil y Colombia. Y aquí siguen callados. Ahora les vamos a hablar de Monedero en un podcast con Maduro. Bueno, en fin, repugnante lo que tenemos que contarles hoy. Que quiero recordar que, empezando por esto último, que Monedero es socio de Podemos y socio de nuestro ex vicepresidente y además amigo de la ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz. Tenemos que tener muy presentes a Venezuela. Tenemos que tener permanentemente, cada uno en su pequeño área, tenemos que ser unos activistas en contra de Maduro. Hoy Maduro se ha metido con el señor Borrell, que ha tenido una actitud, hasta hace poco tiempo, una actitud muy distante, digamos, nada beligerante. Pero lo que es absolutamente vergonzoso en este país, que nosotros retiremos al embajador, si no me recuerdo mal, si era embajadora, a la embajadora en Argentina, por unas declaraciones del señor Milley, y que aquí no tomemos una actitud absolutamente de enfrentamiento a una dictadura. Una dictadura que no va a caer porque no lo va a permitir ir a Cuba. O sea, Cuba, fundamentalmente, más los rusos, algunos chinos e Irán, está detrás del señor Maduro. Pero lo más cercano a Maduro es Cuba. Y Cuba que tiene un pequeño soplo a consecuencia del petróleo que le están dando permanentemente y de que la fijación de los países occidentales ahora es Venezuela y no el desastre de Cuba, porque Cuba es un desastre lo que viven en estos momentos los cubanos, tremendo, pues va a intentar por todos los medios mantener a Maduro. Y Maduro se va a mantener porque tienen esa actitud de las extremas izquierdas y de los comunistas que les da lo mismo todo y ya pasará la opinión de enfrentamiento de los países occidentales y de los americanos. Es una situación desafortunadamente terrible. Mañana miércoles tenemos una convocatoria por parte de la oposición de una gran manifestación que lo van a contrarrestar. El diosdado cabello este ha convocado a las huestes, a la chusma bolivariana a salir también a las calles. Y por último, hay otra vez una sangría. En la frontera con Brasil hay otra vez miles de venezolanos que escapan de la dictadura comunista del señor Maduro. Sí, no, tiene... Apoyada por el señor Rodríguez Zapatero. Por ejemplo. Sí, que por cierto, al cual el Partido Popular le dio 15 días para que hablase y yo creo que ya han pasado los 15 días y el Partido Popular... Van a pasar más números de las elecciones. Ni le pide palabra alguna, ¿no? El PP está pidiendo el reconocimiento del presidente legal, ¿no? Yo lo comenté el otro día aquí, ¿no? Yo creo que Maduro saca la ventaja desde el primer día cuando dice que he ganado las elecciones, aun sabiendo que no había ganado las elecciones, ¿no? Lo que yo no sé es hasta qué punto no le empieza a hacer a romper aguas. Ayer hubo uno de su cuerda, de su propio entorno... El rector. El rector, que empezó... Una de las universidades. Sí, que empezó a decir que había algo extraño en el recuento de las propias elecciones. Y algo extraño debe haber porque la propia fiscalía de Venezuela ha citado en dos ocasiones al ganador de las elecciones, al señor Edmundo González... Perdón, el fiscal, un tipo que estuvo en la cárcel en Estados Unidos y que lo intercambiaron con otros personajes venezolanos para que llegues allí. Un tipo no siniestro, sino un canallo. Lo siguiente, pero fíjate tú por qué lo ha llamado. Es que es muy curioso por qué lo ha llamado. Lo ha llamado por la filtración de las actas electorales. Con lo cual, cuando el fiscal general te llama para decirte por qué filtrá usted estas actas electorales, el propio fiscal general de Venezuela está reconociendo que las actas que filtró la oposición actual vencedora y el gobierno de Venezuela son las verdaderas. Y es más, yo lo que sí que invitaría a María Corina Machado y al propio Edmundo González a hacer un gobierno alternativo. Es decir, a formar un propio gobierno dentro de la Venezuela y que hubiera dos gobiernos que hubiese dos gobiernos. Pasó con Guaidó. Pero con Guaidó no estaba toda la oposición conectada. No había ese movimiento social que hemos visto todos en los últimos meses. Yo creo que es el momento de contrarrestar. ¿Y cómo le contrarrestas? Generas tu propio gobierno dentro de Venezuela contra el gobierno. Que la tienes, que divides Venezuela, la divides. Bueno, pero está dividida. Pero liberas. No está dividida. Hay un 60% de venezolanos que están apoyando la libertad y un 30% de... Obviamente estoy hablando físicamente. No, un 60% más los 7 millones de tíos que han tenido que salir y que no han podido votar. No, pero yo me refiero ya físicamente. Es decir, tú estás en una determinada zona del país, tú montas tu propio gobierno. Ese es el gobierno legal, salido de las urnas. Es el que tienen que respetar. Y el otro está aquí y llega un momento que se tenga que ir abajo. Yo desde luego los invitaría a que formaran su propio gobierno y que empezaran, que los países del mundo empezaran a reconocer a ese nuevo gobierno. Pero que lo formen, que lo formen.